hola cómo están bienvenidos a este su espacio hablemos de ciencias nos está acompañando en el día de hoy el doctor jose alberto cristancho profesor asociado e investigador del área de posgrados quien en el día de hoy nos va a acompañar con un tema súper interesante ambientes de aprendizaje y su incidencia en la formación y los contextos doctor josé alberto bienvenido muchísimas gracias gracias a ti estimado oscar y bueno a nuestra organización por este espacio tan hermoso y tan fructífero para que hablemos de ciencia claro que puede mirar señor no bueno en la temática creo que no es muy pertinente sabes que estamos en plena presentación ya de nuestra maestría para ambientes de aprendizaje de nuestra vicerrectoría y qué mejor que hablar de ello y que nos pueda servir de insumos precisamente para esa dirección de lo que queremos hacer desde ese hermoso programa que esperamos que pronto lo tengamos dentro de nuestra universidad claro que sí así será maestro josé alberto y su merced que es un ha sido investigador desde ese maravilloso mundo de los posgrados de nuestra vicerrectoría regional santanderes y que bueno siempre muy cálido que nos caracteriza así por supuesto que sí aunque bueno estos días este está cayendo esa brisa y ese aire tan maravilloso que que bueno que genera un ambiente también muy agradable al maestro josé alberto y frente a ese tema para contextualizarnos en los ambientes que son ambientes de aprendizaje pues mira buscar los ambientes de aprendizaje tienen un discurso que viene más o menos en 1920 los geógrafos fueron los primeros que quisieron y digamos que trascender a nivel de del término ambiente de aprendizaje porque ellos sentían que el término medio era supremamente restringido y que hacía falta una integración precisamente con el contexto y allí son ellos y los ambientalistas incluso los que impulsaron este proceso de ambiente con un criterio precisamente de relacionamiento con los otros con los contextos y con un criterio más de integralidad entonces se lo debemos por allá en el año 1920 a los geógrafos y de ahí por supuesto tú sabes que esa integración a la educación nosotros los educadores son muy inquietos pues traemos muchas cosas del exterior constantemente pero pero piensa que interesante es esa parte de la historia que nos cuentas de donde que surge el famoso concepto de ambiente de aprendizaje no interesante es interesante pero insisto en los educadores este empezamos a utilizarlo y los empezamos a incorporar y hay estudios muy serios y unos estudios en nuestra universidad nacional en colombia que hablan de la del criterio que tenemos que impulsar precisamente envolver todo un ambiente de aprendizaje y allí yo siento que entramos en materia porque cuál es la diferencia con lo que estamos haciendo hoy en día sobre todo cuando hablamos de las actividades presenciales digamos que caracterizamos que esas actividades son meramente formativas y que tratamos de como profesores de que el estudiante entienda algunos de los procesos allí está una de las grandes diferencias con lo que son los ambientes de aprendizaje los ambientes de aprendizaje tienen una potencialidad desde el saber desde el ser desde la ser precisamente y desde ese principio empieza a transitarse un camino donde en esas tres fases el estudiante tiene que adoptar competencias y allí el término competencia es perfecto porque porque técnicamente lo que estamos buscando es formación entonces cuando hablamos de ambiente de aprendizaje estamos hablando de formación un estudiante que tiene de hacer esfuerzos significativos por comprender por analizar por y esa esa ese esfuerzo cognitivo hace que él se empodere precisamente y esa es la gran diferencia entre formar y un poco ese clasismo que tenemos de de esa educación bancarizada bancaria como a veces la llamamos o clásica que pudiera haber otro de los elementos interesantes que los ambientes de aprendizaje no necesariamente tienen una vinculación extremadamente directa con la tecnología es decir estamos haciendo esfuerzos también para que la presencialidad tenga todos esos criterios pero por supuesto esas tecnologías y yo diría que las tecnologías de información y comunicación como auxiliares de tantos elementos como elementos transversales inciden y potencian enormemente los ambientes por el sobre todo por el efecto del 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 relacionamiento y por un elemento incluso teorético que que vivos que estableció que nosotros aprendemos en sociedad y en la socialización el aprender con otros es parte de la estructura de los ambientes de aprendizaje interactuamos con los demás luego hacen un proceso interno de más interno intrapersonal y es parte de lo que también la tecnología nos ayuda hoy en día es decir vivos que no se imaginó nunca que lo íbamos a meter con las tics ni nada que se le parezca pero una teoría muy interesante sobre todo partiendo de las de la teoría sociocultural que ese autor ruso desarrolló el maestro desalberto ya tenemos claro que son los ambientes de aprendizaje sabemos como es como ya como ha sido su evolución pero ahora como esos ambientes de aprendizaje inciden en la formación bueno precisamente yo diría que hay un elemento que incluso a nivel de nuestra universidad lo que es la corporación minuto de dios la tenemos clara es decir ese empoderamiento esa incluso ese modelo praxeológico ese ver juzgar actuar y esa famosa evolución creativa que que hasta cierto punto el padre juliado cuando no nos explicaba y cuando uno lo lee una es un elemento que evidentemente viene de la escuela francesa y allí digamos que nace estos procesos no tiene ningún divorcio desde ningún punto de vista con la teoría sociocultural vicosquiana porque técnicamente hablando buscan lo mismo buscan que el docente como un pro como un mediador visualice en qué zona se encuentra su estudiante y hacia dónde lo quiere llevar pero él tiene que fijar precisamente una serie de criterios y una serie de estrategias y allí la importancia de la didáctica y la importancia de la pedagogía para nosotros sobre todo esa pedagogía praxeológica para lograr ese empoderamiento y lograr esas competencias producto de ese mismo esfuerzo de ese ver juzgar y actuar pero también yo lo yo lo lo denominaba en en algunas fases que que digamos que en los ambientes están como divididas en un antes un durante y un después un un antes que cuando ese profesor se reviste y genera todas las estrategias didácticas cuando genera todos esos procesos de lo que quiere hacer incluso lo que hacemos nosotros ahora como esos registros aprendizaje cómo es que voy a atender cada uno de estos elementos el durante que es cuando sobre todo el que participa rollo a través de todos los análisis de las comparaciones etcétera y un un después que es lo que pudiera llamar la corporación universitaria minuto de dios en la famosa evolución creativa pero que digo que en algún sentido habla de que digamos que es una postura ya más intrapersonal cuando hay una reflexión un desarrollo convictivo alto producto del intercambio de lo que hemos hecho con nosotros con herramientas y signos dice vigo quiere decir que puede haber un acompañamiento también que en este caso yo lo interpreto más a todo lo que podemos utilizar como tecnologías porque eso básicamente es y los signos pues muchas veces hoy en día lo vemos en la tecnología todo lo que tiene que ver con la usabilidad y todos estos criterios que pudiéramos significar la iconografía etcétera que el estudiante tiene que entender para poder procesar debidamente en lo que estamos enviándole sobre todo cuando estamos usando mediación tecnológica entonces allí digamos que logramos formación hay todo un andamiaje de acuerdo y mira que su merced ha dicho algo muy importante alrededor de esos ambientes de aprendizaje hay toda una estructura una estructura no es una estructura ya sea en recursos financieros en infraestructura infraestructura por su talento humano en procesos pedagógicos y como y como bien lo has comentado el enfoque para acción lógico pues nos lleva realmente a replicar y aplicar permanentemente estos ambientes de aprendizaje doctor josé alberto cristancho como los ambientes de aprendizaje inciden en los contextos y porque es importante hablar de los contextos pues técnicamente hablando fíjense que tendríamos que volver a los geógrafos de 1920 la palabra medio quedó pequeño y allí la importancia del ambiente y el ambiente evidentemente incluye no solamente el interior de la de la institución escolar sea física o virtual incluye ese contexto externo la gente las necesidades la cultura el mismo medio ambiente como tal es decir la sostenibilidad tantas cosas que nos impulsan sobre todo ahora en este siglo y todos esos criterios precisamente la educación debe responder a él es decir nosotros podemos dar cualquier programa de nosotros en pregrado o en posgrado y puede ser muy técnico muy específico pero tiene que darle respuesta al contexto de ese ser humano que está formándose con nosotros y allí las particularidades y nosotros logramos empoderar precisamente a ese ser humano que vaya a resolver a darle respuesta a las necesidades sociales y que precisamente logre formarse para poder superar barreras para vivir dignamente para que precisamente la sociedad mejore son elementos que son importantes entonces el contexto siempre tiene un proceso interesantísimo además que a veces parece una suerte de simbiosis o es la economía o es la gente o en la cultura la que está presionando al proceso educativo para que cambie como está pasando ahora producto una pandemia etcétera o es tal vez la misma universidad que está haciendo cambios que están impactando a todo eso que está afuera yo a veces creo que en realidad son los dos actores que están de cada lado haciendo cosas y se van ajustando entre ellos mismos y a fin de cuentas necesitan responderse a ese contexto en la medida que nosotros contextuemos en la medida que nosotros hemos respuesta a todas a todos esos elementos focales y eso eso va a generar unos procesos enormes incluso desde el punto de vista fíjate tú de las estrategias que nosotros a veces utilizamos nuestra vicerrectoría ha dicho bueno nosotros creemos que este esta primera maestría en ambientes aprendizaje debería ser presencial y uno uno se pregunta bueno con con esa fortaleza tan grande que tiene la corporación minutos de dios con la distancia con la tecnología porque realmente nosotros somos muy fuertes tecnológicamente dónde está la esencia de esa decisión pues resulta ser que ese impacto en el contexto se logra dar también con mayor fuerza cuando hay una sinergia en situ de todos los actores y que entre ellos hay unos intercambios muy fuertes para desarrollar proyectos focalizados en cúcuta en bucaramanga y que respondan precisamente a eso entonces hay unos criterios de intencionalidad educativa que son muy interesantes desde el punto de vista de 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 lo que definen nuestra nuestras autoridades académicas porque no se trata de que o todo sea virtualizado o semi presencial ni ni o distancia tradicional como evidentemente la llamamos en colombia sino que a cada programa tiene un estudio y una una visualización del por qué debe ser y eso es muy interesante entonces necesitamos mucha sinergia aprender con nosotros aprender socioculturalmente para ir empoderarnos generar proyectos en sinergia en una ciudad evidentemente es mucho más fácil la gente está más conectada es mucho más fácil que trasciendan esos elementos y que demos soluciones mucho más efectivas en todo ese elemento sin que esto desvirtúe para nada la tecnología porque en el caso de nuestros programas presenciales tú sabes que nosotros siempre entre un 20 y un 30 por ciento siempre vamos a tener virtualidad siempre vamos a tener simulación y siempre vamos a tener el proceso asistido por tecnologías de información y comunicación fíjate doctor cristancho que cuando uno habla ambiente de aprendizaje una vez es dice bueno es que ambiente aprendizaje es todo aquel contexto físico o virtual en el cual se hace enseñanza aprendizaje así es pero aquí lo importante es saber cómo nosotros a partir de las fortalezas que tenemos tanto el maestro como el estudiante podemos nosotros reforzar esas famosas competencias blandas pero sobre todo esos actuales resultados de aprendizaje que a partir del decreto 1330 de resolución 075 pues entonces nos están hoy diciendo oiga qué hacemos a los amigos de aprendizaje y cómo los estamos nosotros aplicando o cómo lo estamos reestructurando porque es que un ambiente aprendizaje también se denomina una comunidad de aprendizaje ya llámese a una inversa y redes todo todo pero termina siendo un ambiente aprendizaje maestro cristancho dentro de este contexto ya su mercero no lo ha contado que está haciendo el minuto pero qué podemos esperar ese impacto hacia la sociedad a través de este ejercicio de transformación digital que estamos viviendo en mi minuto sobre todo para garantizar la calidad académica en ambientes de aprendizaje pues fíjese usted nosotros tenemos una ruta que uno se siente muy orgulloso porque uno ve que es muy coherente nosotros tenemos un sentido social que es uno de los elementos transversales de los ambientes de aprendizaje y nosotros hacemos prácticas sociales que es el segundo elemento determinante del sentido y la justificación de los ambientes de aprendizaje es decir nosotros pareciera ser que estamos muy bien diseñados precisamente para trascender a ambientes de aprendizaje desde todo punto de vista nosotros esperamos que con esta formación nosotros realmente hagamos una transformación educativa y un poco en esa inspiración de nuestro fundador el padre garcía herreros este estemos ofreciendo precisamente esta educación de calidad al alcance de todos al alcance de todos para ir a transformar a ir a cambiar precisamente todos y cada uno de los contextos en todas y cada una de las regiones para los cambios que se suscitan y es determinante en la medida que la que se crece desde el punto de vista educativo la familia se fortalece la empresa se fortalece la sociedad fortalece la educación yo diría que la educación es todo absolutamente todo y y eso es lo que necesita el país necesitamos devolverle al país toda la educación que tal vez le debemos a lo largo de la historia e incluir a mucha gente y eso lo precisamente lo logramos de esta manera vinculándonos con los contextos yo espero que incluso y perdona la insistencia que desde programas como por ejemplo la maestría ambiente de aprendizaje nosotros podamos egresar una serie de docentes expertos que vayan a todos y cada una de las instituciones educativas indistintamente de su modalidad a nivel sean públicas o sean privadas a transformar precisamente a todo ese talento colombiano que está en todo y cada uno de los rincones de nuestro país para contribuir a una mejor sociedad y a un mejor desarrollo humano desde el punto de vista que a nosotros nos ha interesado que es la educación es que es el objetivo maestro porque si tu merced ya dijo uno de los dos principios que nuestro padre fundador nos dejó educación de calidad al alcance de todos y transformar vidas para construir un mejor país un mejor país y eso lo vamos a lograr también con la maestría doctor coristancho y ese es el objetivo principal porque es que desde la corporación universitario minuto de dios vicerectoría regional santander siempre estamos bajo ese enfoque la comunidad primero el estudiante primero nuestros profesores primero porque somos una gran familia una gran familia que trabajamos unidos que estamos caminando en línea recta hacia un proceso de contraversalidad en donde unificamos docencia proyección social investigación pero para lograr nuestro objetivo en común que es exactamente eso educación de cánico bueno doctor josé alberto qué mensaje le daría a usted a todos aquellos que están interesados dios mediante en ser parte de la familia uniminuto venganse a uniminuto definitivamente uniminuto tiene una gran diferencia para nosotros el ser humano es lo lo más importante por supuesto nos interesa mucho su desarrollo nos interesa que usted por supuesto también se vincule con su entorno que precisamente se forme con altos niveles de calidad y que vaya a transformar su propia sociedad su propia vida y que tenga una movilidad social precisamente exitosa importante para su desarrollo su alegría su proyecto de vida para usted y para los suyos eso eso son de las grandes cosas que creo que nos satisface y nos llena mucho a todos los que dios nos ha permitido estar en esta labor educativa y sobre todo luego poderse enamorar uno de una filosofía como la que tenemos nosotros y que en este momento la vicerrectoría regional santanderes tiene presencia con su centro de desarrollo en tibú ocaña cúcuta barranca bermeja y bucaramanga bueno el área metropolitana de cúcuta área metropolitana de bucaramanga para más preciso así mismo es así mismo es estamos tenemos una una digamos una disposición y una extensión a nivel de lo que son los dos departamentos los santanderes de verdad muy clara muy definida estamos llegando a lugares donde otros no no llegan porque precisamente nuestra labor también tiene mucho de lo social ese es nuestro interés no podemos desarrollar precisamente o contribuir si no llegamos donde están los que más nos necesitan y hasta ya estamos y en la medida de que podamos cumplir condiciones porque entendemos también que nuestro ente rector pues nos exige condiciones y nos exige una serie de elementos pues vamos allí cumpliéndolas para tratar de tener ese desarrollo y poder estar operando donde más nos necesitan eso uno de los elementos también bien interesantes este como sistema universitario de la corporación minuto de dios completamente de acuerdo bueno el tiempo pasa volando volando muchísimas gracias hoy hoy nos acompañó el doctor jose alberto cristancho profesor asociado e investigador de nuestra área de posgrados en cúcuta vicerrectoría regional santanderes bueno todos los abertos despidámonos de todos aquellos que nos van a ver permanentemente aquí en este espacio muchísimas gracias a ti por la invitación óscar a nuestra vicerrectoría a nuestra área de investigación y por supuesto invitarlos a ustedes para que continúen con nosotros y esperamos que haber contribuido en este pequeño tiempo a colocar allí también un granito en la ciencia en este espacio hablemos de ciencia muchas gracias a ustedes claro que sí y le aseguro que nos seguiremos viendo porque será uno de nuestros invitados gracias doctor jose alberto cristancho muchísimas gracias gracias a ti óscar muy gentil y a todos ustedes muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus casas llegar a sus oficinas estar ahí con ustedes permanentemente aquí en este espacio hablemos de ciencias hasta una próxima o pero 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 ¡Suscríbete!